Bienvenidos, amigos, a una nueva travesía en el fascinante mundo del fútbol. Hoy, exploraremos la increíble trayectoria de Nicholas Williams Artur, más conocido como Nico Williams. Nacido en Pamplona, España, este joven prodigio del fútbol está redefiniendo el juego. Prepárense para sumergirse en la vida y carrera de este crack que brilla en los campos del Athletic Club de Bilbao. Nicholas, nacido el 12 de julio de 2002, es un talento único que une la nacionalidad española y ganesa. Con 1,81 metros de altura, desempeña el papel de delantero y extremo izquierdo en el Athletic Club. Junto a su hermano, Iñaki Williams, Nico se ha convertido en una pieza clave para el equipo. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Vamos a explorarlo. La travesía de Nico comenzó en las calles de Pamplona, donde el fútbol se convirtió en más que una pasión, en una vocación. Ascendiendo a través de las filas juveniles del Athletic Club, hizo su debut en la Liga en 2021, marcando el inicio de un ascenso notable. Desde entonces, Nico no solo se ha convertido en un jugador significativo, sino también en un goleador y campeón. En la temporada 2023-24 de la Liga EA Sports, Nico brilló intensamente. Con estadísticas impresionantes, no solo se destacó como goleador del equipo, sino también como uno de los principales asistentes de la Liga. Sus habilidades de regate fueron una verdadera obra maestra, liderando no solo su equipo, sino toda la Liga. A nivel mundial, Nico Williams dejó su huella en la Copa del Mundo de 2022, siendo pieza fundamental en la travesía de España hasta los cuartos de final. Mientras su hermano Iñaki enfrentaba la eliminación con gana, Nico brillaba junto a jóvenes talentos como Pedri y Ansu Fati en la selección española. Sin embargo, no todos son victorias para Nico. Se enfrenta a desafíos significativos, como la renovación de contrato con el Athletic Club, una decisión que puede moldear su futuro. Además, su entrenador, Ernesto Valverde, destaca áreas para mejorar, instándolo a trabajar aún más para alcanzar su máxima versatilidad. Nico Williams es más que un jugador, es una promesa brillante en el horizonte del fútbol. Su destino será moldeado por las decisiones que tome, tanto dentro como fuera del campo. Acompañen con nosotros esta emocionante travesía mientras Nico enfrenta desafíos, busca mejoras y continúa escribiendo su legado en el deporte que ama. No se pierdan ni un momento de esta increíble historia de éxito y superación.